No decides ahorita nada, vente. Cuéntame a ver qué saltó el sapo, ¿no? Estoy consiguiendo algo de información, todavía no sé muy bien. Vamos a ver a dónde nos llega esa pista. Aprovecha para descansar, Almeida, mientras yo me encargo de todo como hasta ahora. ¿Te encargas de qué? ¿De despedir a mis agentes como lo hiciste con Alberto? No tengo que darte explicaciones sobre mis acciones. Son medicinas asesinas, hija. Yo las vi un día en el sótano con el Taulas. El Taulas no va a soltar la sopa ni de broma. Él no, pero sé quién sí. ¡Quietas! ¿Qué caras están haciendo aquí? Mi madre es que se me hagan. Mi madre es que se me hagan. Cálmate, mijo. Nada más pasábamos, Nancy y yo, a ver qué es lo que estaba pasando. ¿Verdad, Nancy? Sí, sí, sí. Estábamos nada más checando que, pues, no se me hagan. ¿Qué no les pasaba? ¿Qué, Arronas? Tablas, yo creo que ya nos chingó. ¿Qué tal que le dijeron a alguien qué vamos a hacer? ¡Saya, que no me dejes pasar! Cálmate, tal vez. A ver, deja de apuntarle a Nancy, mijo. Te voy a tener que disparar. ¿Sí? ¿Eso? Te voy a reventar. A ver, pues, ya. Te voy a reventar. No me voy a reventar a nadie. Mírame, Tablas. No, me la voy a reventar. Vamos a tranquilizarnos. Déjala, apuntarla. Cálmate. Bueno, no me voy a calmar. No me voy a calmar. Bueno, ya, 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 ya. A ver, Tablas, véme. No va a pasar nada. Vamos a hablar porque hablando se entiende la gente. Emma, ¿quieres que, quieres que nos entendamos? Ya, pues. ¿Quieres que? Cálmate, mijo. Nancy. Sí, Nancy. Sí. Baja el arma. Ok. Baja el arma y respira, mija. ¿Cómo baja el arma y respira? Así de verdad. ¿Eh? Ya estoy en posición de exigir. Nancy, el arma. Sí. Y jálate por Lucía. ¡Don Teca! ¡Don Teca! Eres peor que la llorona. Siempre apareciendo cuando nadie te llama. Patrón, por favor. Por favor, no lo haga. No me dejes sola con todo esto. Deja de decir, mamá. Eh, tarde o temprano todos acabamos solos. A ver, patrón. Héctor. Ya ganó la gobernatura del Estado. Usted va a ser invencible. Va a tener todo el poder que siempre deseó. No, no es este el momento para desafanarse, patrón. No es justo. No es justo. No es justo que un hombre como yo vaya desapareciendo a pedazos. Eso no es justo. Primero la mano y luego. Hasta yo me doy huevas siempre llorando por lo mismo. ¿Dónde te cayó? ¿Tú qué? ¿Yo? Yo lo amo, don Teca. Ah, Sofía. Lo siento por ti. Porque esa va a ser tu maldición. No vas a hablar, mijo. ¿Por qué le echaron la culpa a la mecha? Si ustedes venden las medicinas fregadas. Nosotros solo lo único que tenemos es el negocio de las medicinas, pero no pensamos que se fuera a morir nadie. Ah, y necesitaban que se muriera alguien para darse cuenta. ¿Quién les vende las medicinas? No sé. No sé, es Juan Ramón el que sabe. Yo nada más ahí lo ayudo. Ah, mira nomás. Él es el de la idea, yo nada más lo sigo. ¿De dónde fregados sacan esas medicinas? ¡Tablas, ya me canse! Oye, estuve pensando en eso que me dijo Vicente y creo que tiene razón. Creo que el Tablas sí tuvo que ver con todo ese follón que hubo. Desde que Vicente me lo dijo, a mí también me dio muy mal espinas, ¿vieras? El Tablas nunca ha sido santo de mi devoción. Ese chamaco es así muy codicioso. Y no me gusta que esté cerca de mi Lucía para nada. Pues déjame pongo a investigar. No voy a dejar que nadie perjudique el negocio de mis padres. Claro. Pero hermano, ¿entonces qué usted me va a mandar con esta USB y esta intriga que yo tengo? A ver, a ver, a ver, tranquilo. Es información que pude sacar de la computadora del Target. No sé bien qué es, es un camino, una ruta. El gringo estaba hablando por teléfono satelital y dijo algo de cruzar por el cruce de la bocatoma. ¿Qué paso? ¿Ese paso es el que cruzan los migrantes limpios? Sí, 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 ese de mero. Y es que ahí los controles de la AISO son muy laxos, entonces aprovechan para hacer negocios. ¿Pero entonces qué es lo que pasa, Alberto? ¿Cocaína, hierba, mujeres, animales? No lo sé, no lo sé. Pero sí estoy seguro que estamos hablando de corrupción de alto nivel a los dos lados de la frontera. El que sea que esté trabajando con Smith tiene amigos en Estados Unidos y en México. Yo tengo que averiguar quién más controla a Smith. Él es la pieza que necesitamos para el rompecabezas. Fuentes fue suspendido por acciones inapropiadas y agresión a un superior. Sí, lo sé. Después robo la credencial del agente Moreno para acceder información privilegiada del FBI que uso para fines personales. En estos casos, el despido está más que justificado. ¿Y por qué no despediste a la agente Moreno también? ¿O ya llegaste a un arreglo con ella? La agente Moreno fue víctima de la manipulación del agente Fuentes. En este caso decidí que no sería necesario despedirla. Si tú lo quieres hacer, tienes que esperar hasta que termina tu reposo. Mientras el único jefe con la capacidad de tomar esas decisiones soy yo. A ver, ¿vas a hablar o no? ¿Qué pasó? ¿Quién es esta? Samantha. ¡Cárgala, Cuauhtémoc! ¡Qué pecado, cárguela! ¡Está borracha! Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Mami, ¿está borracha? ¿Cuántos dados hago acá? ¡Llévenla a la oficina! ¡Llévenla a la oficina, por favor! ¿Sabe quién soy yo? Mami. Estas elecciones no las ganó Héctor Ruiz. Las ganó todo Tamaulipas. No se trata de triunfos personales, individuales. Se trata de que juntos somos más fuertes. Que juntos vamos a hacer que este estado sea el mejor estado de México. Gracias, gracias. Gracias. Hay quienes piensan que su victoria es producto de la manipulación, del engaño y de una victoria desigual. Sí. ¿No tuvo usted contrincante al nivel? No desde que Erick el Gallo Quintanilla fue obligado a abandonar la contienda. ¿Fue usted parte del complot en contra del gallo? ¿Qué hay de cierto en sus intenciones por conquistar a Josefina de Quintanilla? Es normal que en escenario como estos donde las victorias son tan contundentes, se inventen cualquier cantidad de mentiras y excusas, ¿verdad? Usted lo dijo, el gallo Quintanilla no es rival. Todos sabemos que incurrió en delitos, delitos que todos conocimos. En cuanto a mi relación con Josefina, no tengo mucho que decir. Somos muy buenos amigos, pero no venimos a hacer un programa para buscarle una pareja al gobernador. Pero lo más importante es que Tamaulipas, Tamaulipas va a tener un nuevo futuro. Uno, donde la prioridad sigue siendo tú, y tú, y tú, y toda la gente que nos ve del otro lado. ¡Hemos ganado por Tamaulipas! ¡Eso! No puedes amar a un hombre que ya ni hombre es. Don Teca, conmigo sí pudo. No, contigo no. Con Vicenta. Con mi peor enemiga que convirtió a mi hijo en una casa sorpresa para gusanos. Aunque no lo creas, fue sin conocerte. Hasta sabe bien esta chinga. No, 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 patrón, por favor, patrón, por favor, escúchame la casa. Don Teca, escúchame, por favor, por favor, no, ¡ayuda! ¿Qué pasa? ¡Voltéalo! No se puede atragantar, ¿oíste? Se comió el celuco. ¿Qué? ¡Fue, fue, 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 el contrato! ¡Ayúdalo! El varo que acordamos por la vuelta. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias. Se vio como toda una experta, haciendo cantar a Héctor Ruiz como todo un gallo. Muchas gracias. Ya se puede ir. ¿Cómo ven, hijo? Que Héctor no sabe que los quintanianos encantan revolcar con Melodoba. Ya. ¿Quién la violó, mami? Mami, dígame quién la violó, ¿quién fue el hijueputa que se descaró con usted? Dígame la verdad, porque es que ¿quién fue el desgraciado? Fue Héctor, mami. Ah, no, ¿qué dijo el mar? Yo me gané la gobernadura, la tengo dura, entonces me chingó al mundo entero. Fue él, fue ese hijueputa. Estás hablando de Héctor Ruiz. Aquí, aquí, a ver, mami, la que hace las preguntas soy yo, así que, suju. A ver, Tuti, yo solamente estoy preocupada, hay que llevar a Samantha al médico, a ver si no tiene... Ay, miren, no necesitamos ningún HDO, no necesitamos ningún FBI, así que, suju, lárguese de acá. Mami, ¿qué le duele? Nunca me vas a perdonar, ¿verdad? No, no, porque yo soy escorpión, mami, y las escorpionas somos rencorosas, ¿sí me entienden? ¿No me toques las redes? Ah, ¿qué? No digamos, Jorge. No digamos. No diga nada, no diga nada. Mami, qué pena, me la suelta, se puede ir, se puede retirar, suju, vaya pues. A ver, yo solamente quiero saber si el Teca Martínez te busco. Ven, el P.K. Martín es la peor escoria que yo he conocido en el mundo, ¿cierto? Es la peor persona del mundo mundial, pero vos, vos también la estás cajando porque te estás fijando en el hombre de mi superhermana, y eso no se hace, así que lárgate de acá. Mami, mami. Qué bueno que tienes claro que se acabó su hijo. Ay, Susu. Entonces, ¿quieres volver antes de terminar tu reposo? Pues sí, la verdad es que ya estoy aburrido de estar en mi casa y de ir del sofá al refrigerador todo el día. Tú y yo estamos hechos de la misma madera y no podemos estar quietos. Si este informe médico te faculta a regresar a tus labores, no hay ningún problema. Perfecto. Muy bien. ¿Quieres que traiga unas cajas para que saques tus cosas? No es necesario, no voy muy lejos. Voy a seguirle muy cerca el trabajo de esta oficina. Los superiores en Washington ya lo saben, puedes consultarlo. No veo por qué la necesidad de supervisar precisamente esta oficina. Verás que cuando llegué, la oficina era un caos. Ah. Agentes usando equipos y recursos del FBI para misiones personales. Ajá. Y lo laboral y lo personal es una línea que no debe cruzarse. Sí, exactamente. Lo entiendo perfecto. Qué bien. Entonces también entiendes que Alberto Fuentes no puede regresar al FBI por más que lo consideres como un hijo. Está bien. Así se habla. Bienvenido a Gordo de nuevo. Voy a ir por un café. Mientras limpia tus cosas. Tenemos que hacer que el Teca caiga. Y para eso tenemos que ir bajando a los pelones. Estoy seguro que la gente que trabaja con Smith es gente del Teca. Hermano, pero con más razón entonces. Usted no puede salir de acá en una bolsa. Cuidado, provocar con fuegos y quemar culparse. En tal de lograr que Vicente regrese, soy capaz de cualquier cosa. Usted sabrá qué hacer, hermano. Pero vea, mientras tanto, abra la mano por allá por debajo que le va a dar el aguinaldo que le mandó el dueño al gallinero. Él le mandó estas cositas para que usted pueda vivir acá un poquito mejor que yo sé que es muy duro, parce. Hasta la hora, Vicente. No, este man tan sapo, hombre. Yo te lo puedo comer a tener noticias mías. Parce que cuídese mucho, ¿no? Sí, gracias. Claro que me lo acompañe, parce. En la buena. Por un lado, nos conviene que Almeida esté de vuelta. Es más fácil mantenerlo vigilado. Y de eso te vas a encargar tú, Fonseca. ¿Qué es lo que quiere que haga exactamente? Interven con su teléfono en la oficina y el celular. Quiero que lo tengas ubicado en todo momento. Me vas a dar un informe detallado cada 24 horas. Cuente con eso. Tú y la agente Moreno van a ser mis ojos y oídos ahí dentro. Leticia tiene instrucciones precisas. Su trabajo es mantener a Alberto lejos de todo esto. ¿Ya me vas a decir de dónde, fregado, sacas todas estas medicinas? Tablas, ya confiesa. Nos van a matar. No, pues si no somos matonas. Lo que pasa es que ya no queremos más muertos en la posada. Nancy, mira, escúchame. Obviamente, este es un pleito entre Vicente y el Tablas. Nada más están manchando el nombre de mi abuela. No es que eso es lo que más coraje me da, frega. La Mecha está pagando por los platos rotos y ella ni vela en el entierro. Y lo peor de todo es que a mi chamaquito le puede pasar algo. No le va a pasar nada. ¿Ah, no? ¿Y tú crees que no puedo agarrar una de estas medicinas y tragarse las Tablas? Los niños son muy curiosos y no lo puedo estar cuidando 24 horas, ¿entiendes? Ya lo sé, ya lo sé, pero te prometo que no le va a pasar nada. No, lo único que me van a prometer es que ustedes dos van a pagar sus consecuencias y se van a ir pa'l bote. Le voy a hablar a la policía y voy a terminar todo esto. ¿Le vas a hablar a la policía? ¿Estás segura? ¿No quieres salvar a tu hijo? ¿Nos vas a confrontar? ¿Eso quieres? Ya, te espero aquí sentado. No te tengo miedo, mi hijo. Que no te has dado cuenta que estás en desventaja. Estaba chiquita. ¿Te hablas? ¿De esa hermana? Sí. Dale. Bájala. Bájala. Ay. 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 ¿Qué horror va a ser por haber confiado en quien no debía? Má. Mi hijo. Llegó la hora de la vengana.